En tu propia cara ¡Ay! Yo a ti como testigo Ellos están muy lejos Y tú no se van a dar cuenta Pero si yo la desaparezco en tu cara Tú vas a decir que soy mago Tú vas a ser mi testigo ¿Estás listo? Pon mucha atención Porque yo lo que voy a hacer es mover la servilleta aquí Voy a contar hasta tres Voy a hacer un movimiento raro en el cual de repente desaparece ¿Listo? Abre bien la mano Pon mucha atención Mira ya está la otra Regalándole el mano ¿Onde se la vas a meter? ¿Lo vas a subir a YouTube? No, no, no ¿Onde se la vas a meter? No, lo voy a desaparecer No voy a meter nada Pon mucha atención porque va a desaparecer ante tus ojos ¿Estás listo? Dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Desaparación? ¿Soy mago? ¡El aplauso para la mano! Toma ya el testo del recuerdo ¡Pum! ¡Pum! ¡Majo! ¡Majo pendejo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Funciona! ¡Ya se quiere! ¡Salud! ¡Salud! ¡Lo dice el general! ¡Llegó la hora triste de la noche! ¡No! 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 Yo quiero dedicarme a este trago a los cariños, a la materna, a la familia, a la joana, a la sed! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Pero de todas maneras me llevan en el corazón Entonces, gracias por mantener a mi hija Quiero agradecer a todos su presencia, damas y caballeros Recordarles que estamos aquí viernes, sábados y domingos Viernes y sábados a las 8 de la noche Domingos a partir de las 5 de la tarde Normalmente es a las 6 Pero está viniendo gente Así que vamos a empezar antes por ustedes Salud por el placer de ser ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Ah! ¡Qué feo sabe! ¿Qué pasó, Chabelo? ¿Vas a entrar a la catafixia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que viene así como hicieron ¡Sú me salió, chate! ¡Vas a entrar a la catafixia! ¡Eh! ¡Te grabaste una tremenda eco! ¡Ay! ¡No sacas a mi sobrino, eh! ¿Es tu sobrino? ¡Sí! ¡Oh, mano! Yo, cabrón, lo voy a ofender, si yo respeto mucho ¡Sí! Nunca me perdí a su programa, te lo juro ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¡Ay, cabrón! Fabián López ¿Cómo se llama? ¡Ja, ja, 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 ja! Óscar López ¡Saludos a todos! ¡Mitefe! ¡Lolo! ¡Mitefe! ¡Luri! ¡Arriba Tepito! ¡Arriba de quién! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, yo una vez fui a T.F. Y hay un barrio que se llama Tepito Y hay un microbus Y el cuate del microbus que está haciendo la gente que se suba el microbus ¡Súbales Tepito, mamita! ¡Súbales Tepito, te están diciendo! Y yo hasta luego, hoy me subo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puro albura ya en el de fe! ¿Cómo uno maltrata a lo uno? ¿Cómo crees? Mira este camino como si de verdad estuviera guapo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estupé! ¡Ja, ja, ja, ja! Además sabe que está borracho pero no quiere que se denote ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya viene diciendo que no se me note, que no se me note ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se te nota, no se te nota! Me voy a despedir de ustedes nada más de caballeros antes de la despedida Ah, entonces no me despido, me voy a decir un más. No, es que el manager, tuve un problema con Germán, el manager. No, no, pues vamos sin parar, sí. ¿De veras? Lo que pasa es que mira, te voy a explicar cómo es toda una otra. Ustedes díganme si yo estoy equivocado, porque la verdad creo que el error no fue mío. A ver, a ver. Yo trabajo aquí viernes, sábado y domingo. ¿A poco? Y me pagan los miércoles, en cheque. Hace un mes, trabajé viernes, sábado y el domingo, me cancelaron porque no había gente, no trabajé. El miércoles salió mi cheque y me pagan tres días. Y me iba a la china, ¿está aquí? Ok. La siguiente semana trabajé viernes, sábado y domingo. El miércoles salió mi cheque y me pagan dos días. Dije, what the fuck. Y voy con el manager, voy con Germán y le digo, Oye Germán, mi cheque, mira, trabajé tres días y salió de dos. Y me dice, sí, pero la semana pasada trabajaste dos días, te pagué tres y no dijiste nada. Y le dije, sí, ok, un error se pasa, pero dos, what the fuck. Pues estoy mal, Juan. Estás en tu derecho. ¿Estoy en mi derecho? Estuve a puta, así estuve de la blada de los defensores. ¿Así? Ok, es la fusi. Está mal, ayúdame a hacer a fusi porque dice, yo digo que sí. Yo digo que es lo único que sabe decir en español, yo digo que sí. Que no me hagas un pendejo, un abogado mexicano, mejor yo. Fusi. Un abogado fusi. Y mi tío Don Cheto recomendándolo, pero ¿sabes por qué? A él le pagan por anunciar el tiquetero, que no sé qué llámela. Tiquet clinic. Tiquet clinic. Tiquet clinic. Oh, clinic. No, tiquet, como un clínex, pero de tiquet. Agarra el tiquet y ya... Ay, pendejo, me saquí un buco. Es de los tiquets. Ay, pendejo. Dos pinches horas haciendo el moño. N.Q. Si ya tú quieres ir. No me quiero ir, no me quiero ir, pero la verdad, ya no aguanto más estante bien. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Es más, si por mí fuera, me haría miedo. Pero tengo aquí mi contrato, me prohíbe tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque no trabaja aquí. Just kidding, Yuri. Just kidding, Juan. El Juan viendo así que, bueno, no es gacho, Juan, o sea, también, check it out. Alcanza pa' los dos. Just kidding. No sé cómo es, señora. Ya me está viendo así como... Síguele, síguele. Estoy pensando cómo partir de tu madre. Me voy a despedir con la canción mexicana porque yo soy de Cuchipilitas, Catecas, México. Yo no sé de dónde están ustedes y la verdad, nena de madre. Pero en México tenemos una canción muy famosa en todo el mundo. La canción mexicana más famosa en todo el mundo. Después de la cucaracha, obviamente. ¿Cómo se llama Yuri? No, porque ya sé que Yuri se llama Yuri. La canción mexicana más famosa en todo el mundo. ¿Cómo se llama?